Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Motosport Manager Segunda carrera de la temporada y después del éxito de la primera Vamos a ver que tal se nos da en esta segunda Si no vuelven a nuestro sitio o si realmente vamos a luchar por el mundial Vamos a verlo Bueno, lo primero de todo, informe de Río de Janeiro, 14 vueltas 35% de probabilidad de lluvia, favoritos Los Hammer Ultra blando y super blando son los neumáticos que se usan Así que bueno, pues ya está Esta pieza es bastante abrasiva, pues es lo que hay Las piezas del coche, pues hemos reparado todas las piezas Y por supuesto hemos subido la fiabilidad de todo el coche de Lara Vamos a dejarlo así, no intentaremos reparar el coche de Lara Y el de Porter, pues bueno, habrá que repararlo Trabajaremos la fiabilidad del coche de Porter para la próxima carrera ya Pero para esta, pues va a ser que no Vamos a continuar, vamos a elegir décimo superior Porque igual tenemos suerte, igual no Así que decidimos superior Y las piezas, lo he dicho, ya están todas las piezas instaladas Todas en el coche de Lara Y bueno, Porter, está iracundo Porque en serio me voy a dar un coche que rinde peor que el de Lara Loco, son casi iguales Lo único es la fiabilidad, eso sí En fin, vamos a los entrenamientos y a la carrera Bien, el resultado de los entrenamientos ha sido pobre Porque ha llovido mucho Ya de hecho hemos sacado neumático ultra blando y reglajes de carrera Solo y exclusivamente Aunque bueno, el método como al máximo siempre lo trae aquí Nuestro amigo Porter La configuración del vehículo, al final hemos clavado los reglajes Y bueno, los tiempos no tenemos referencias Porque hemos corrido en mojado, cuando podemos hacer tiempos, etcétera, etcétera No sé si va a seguir subiendo Vamos a empezar la sesión de clasificación ya, la Q1 Y vamos a... creo que voy a salir... voy a rodar con los usados Vamos a rodar con los usados Sin adherencia ni nada, me da igual Automático Y porte lo mismo A ver el tiempo que hacemos Con los dos coches Y si hacemos un buen tiempo También quiero hacerlo ya por si acaso llueve Y si hacemos un buen tiempo Directamente nos quedamos en box Y hasta luego aquí, ¿sabes? A ver, los tiempos de Porter La cámara vamos a ponerla bien Que si no nos volvemos locos siguiendo el radar Vale Lara se mete tercera Uy, creí que estaba empezando a llover Y Porter se pone segundo O sea, ha marcado el mejor tiempo Pero bueno, ha bajado Teniendo en cuenta... Uy, Lara Uy, Lara Uy, Lara como baja Uy, Lara como baja Uf Lara está un poco en el alambre, ¿eh? Si Verigruz remonta Hay que jugársela con Lara Hay que jugársela con Lara Hay que meterle una de neumáticos Una de neumáticos No, Porter no va a salir otra vez Pero Lara tiene que salir Vaya a ser que nos la líen Y... Y mal asunto, ¿eh? A ver A ver si viene mejorando De hecho, por detrás viene mejorando Fíjate, Lara caía Caía al pozo Madre mía El primer sector Record del primer sector de Lara Vamos a ver el segundo sector de Lara Puf, madre mía Madre del amor hermoso Vaya coche nos ha salido Madre... Medio segundo en el segundo sector Va a romper el cronómetro Literal Y... Paz Ahí llevas Un segundo de diferencia entre Lara y el resto Venga, hasta luego, señores Que nos vemos, ¿eh? Ala Suerte Un puto segundo No me lo creo Vale Q2 Sin lluvia Aparentemente Vamos a esperar a que suba un poquito El nivel de adherencia Uy, ahí hay unos nublos Para, para, para Vamos a salir por si acaso Y vamos a salir Con super blandos Ya sabéis, como siempre ¿Vale? Para mantener neumáticos Ahí sale Lara Y ahora vamos a sacar también a Porter Con super blandos automáticos ambos Auto, auto Y venga Vamos a ver Antes de que llueva Si es que dice de llover No, vamos a empezar Encima con un buen de adherencia Ya sabéis Si nos metemos en la Q3 Ya es un éxito Nos buscamos hacer tiempo Porter, de hecho Está siendo rapidísimo Súper rápido Ahora un poquito más lento Y se pone segundo Y Lara La más rápida Ahora nos empiezan a reventar A ver Primero y tercero Con los super blandos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el coche Que nos hemos hecho tú? Yo no sé si es el coche O son los reglajes O es un compendio de ambas cosas Porque el coche que tenemos Tienen que tener Tenemos que tener estadísticas Muy parecidas a la A los de Aunque se vea Con mucha diferencia La diferencia En valor numérico No tiene que ser tan grande Puede ser grande En comparación del primero Al último Pero en valor numérico No tiene pinta de ser muy grande Porque no es normal Que estemos siendo Tan, tan rápido Así que Pues nada Primero y tercero Nos metemos en la Q3 Con neumáticos Para aguantar en pista Yo creo que hacer una parada solo Y meter ultra blandos Y rezar A partir de ahí Bueno pues la Q3 También en seco Ya nos da igual El nivel de adherencia En pista Es casi máximo Así que Vamos a salir Vamos a salir ya No nos cuesta nada Lara Le metemos Ultra blandos Nuevos Vamos allá Solo vamos a tener un intento Así que Tiene que salir bien Y con porte Pues lo mismo Ultra blandos Ultra blandos Ah vale Que no hemos gastado Con porte Hemos ido con uno usado Ultra blandos Nuevos Automático Y para adelante Vamos allá Tanto porter Como Lara A ver como hacemos Los tiempos Perfecto Perfecto Sobrecalentado Genial Genial Ojo porter Que se viene pole Se huele pole de porter Primer sector Muy rápido Segundo sector Más rápido todavía Y el tercer sector De porter Para marcarse la pole Primero y segundo Un segundo de diferencia Tíos Un puto segundo de diferencia Pero que es esto Pero que es esto Que le sacamos un segundo A todos los coches Que nivel de barbaridad Es este No 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 Que vais a salir otra vez Tú Hemos hecho un cañón De coche Vamos Ya está Nos esperamos A que termine No creo que nadie Nos arrebate Con esa diferencia De hecho la diferencia Entre el porter Y Lara Ha sido brutal Fijaos que diferencia Y la diferencia numérica Entre las piazas De un coche Y el otro Son prácticamente nada Y hay cuatro décimas De diferencia Vamos en aviones Vamos en cohetes Vaya De hecho Pole para maravos Primero y segundo otra vez Tío Madre mía Más puntos para el mundial Así de antemano Y yo creo que voy a empezar ya Como sigamos así Si hacemos primero y segundo En esta carrera Voy a tener ya que Que empezar a plantearme El patrocinador De primero o tercero De tercero o más Porque estamos perdiendo dinero Pues nada Tenemos agua Aunque no mucha Yo no sé si va a entrar Alguien a cambiar Nosotros igual apuramos Igual no Ya veré Puede que con porter Pensemos en apurar Con Lara Igual no me interesa tanto En cualquier caso Lara primero en el campeonato Porter séptimo en el campeonato En la parrilla Todos los de delante Salen con neumáticos De seco Aunque hay agua Y en la parte de atrás Pues ya salen con ultralandos Y demás Así que bueno Vamos a continuar Vamos a salir Quizá podría Meterle poco combustible Intentar quemarlo A ultralandos Pero es que vamos a dar Una vuelta y media Vamos a continuar No la jugamos con los de seco Primera línea de parrilla Para los dos coches Y ahora venga Vamos a disputar la carrera Ahí tenemos la salida Primero y segundo Vamos a ver la salida De los coches Lara ha salido como un cohete Y ha adelantado ya A su compañero de equipo Madre mía Que salidote de Lara Vaya salidote de Lara Vamos a ponerle Vamos a darle caña En la primera vuelta De hecho vamos a darle Mucha caña En la primera vuelta A los dos coches A ver si conseguimos Defender esa posición De momento salen ahorrando Combustible por detrás Todos van a intentar Hacer una parada Por lo que parece O sea O no parar directamente Igual eh Igual ninguno Intenta parar Porque están intentando Ahorrar combustible Al máximo No sé yo eh No sé yo Como se venga agua en pista Están jodidos Como se venga Uff Que adelantamiento Choco Ah bueno Que han metido Kers Claro Han metido Kers Bueno pero es que ahora Meto yo Kers aquí Y nos intentamos defender O no O me adelanta Lori Cruz Pero como si no hubiera Mañana Y van con super blandos eh Aquí ya se está empezando A notar Aunque hemos abierto Una brecha bastante importante Nosotros y ¿Quiénes son los coches estos? Los Eh Pah Escuderías Los Hammer Los Hammer Van como un tiro Pero hemos abierto brecha Una brecha maja Vamos a bajar el nodo Ya En ambos coches Hemos abierto una brecha Bastante maja Con el resto de perseguidores Vamos a apretar aquí Vamos a apretar ahí Lara a ver si recupera Esa segunda posición Vamos Lara Vamos Lara Ahí está Segunda Vamos El primero que está rodando Muy tranquilo A ver si ahora Porter Le mete presión al tercero Para que no le apriete a Lara Mira 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 Ahora sí Ahora sí Qué bien está rodando el tercero Vale Se empieza a sacar la pista Y ahora en teoría Deberíamos empezar a ganar nosotros Algo de Algo de viabilidad Venga vamos a ver Lara Siete vueltas de combustible 68% son neumáticos Igual le podemos apretar un poquito Y todo Igual le podemos apretar un poquito A Lara El coche A Lara Aprétale un poquito al coche No mucho pero apriétale Porter Porter marcándose la vuelta rápida Se pone tercero Vamos a hacer La chican Y ahora Bueno chican Más o menos Y ahora vamos a apretar Con el Kers Con los dos coches Vamos a acercarnos Al primero ahí Acechando Parece que el tercero ahora Con el Kers Ha sufrido un poco El primero va sólido Lori Es un piloto Muy sólido Por lo que estamos viendo Cinco vueltas Tres vueltas Para Porter Los neumáticos de Porter Se están degradando Un poquito bastante más Estamos rodando rapidísimos Lo que pasa es que no conseguimos Cazar a Lori Tiene una ventaja Ahí de dos segunditos Que se nos resiste Está reparando Romo De momento Porter y Lara Segundo y tercero El podio sería nuestro Los puntos del mundial Pues casi casi Vamos a ver Porter Porque estos neumáticos Me van a dar Para una vuelta más Con suerte 33% Estos no sé si se degradan Al 25% Igual lo meto ya Igual lo meto ya Y no me la juego Seis Necesitaría ocho vueltas Uff Sería muy justo esto Sería muy justo Porque he salido con nuevo Y me han aguantado seis A ver Los duros Cero 5 los medios 10 los blandos 15 los super blandos 20 Los ultra blandos 20 Lo tengo al 32 Lo puedo apurar una vuelta Lo podemos apurar una vuelta Vamos a apurar una vuelta Más a Porter Vamos a apurar a Porter De hecho ¿Cómo va la condición del coche? Igual le digo que Ni apretar Venga tranquilo Lo que sí vamos a hacer Es meterle caña al Kers De nuevo Hostia tú Hostia que no me he dado cuenta Pues mira como va a venir esto Mira como nos va a venir esto Vamos a meter a Porter Del tirón Tenemos agua Intermedios Bueno Claro No sabemos si el agua Llega hasta el final Pero Vamos a meterle combustible Como si fuéramos a acabar la carrera 7 8 con 159 Por lo que pueda pasar 7 con 159 Venga Vamos a ver Continuar Espérate Reparo piezas Reparo piezas Y ya no entro Reparo piezas Y ya no entro Reparo piezas Y me la juego A que no tengamos que entrar más Parada rápida Me la juego también en tiempo Vamos Porter Lara por desgracia Va a tener Uy madre mía Lara la presión Que le está metiendo Al primero Locos Fijaos que lo tiene encima Fijaos que lo tiene ya encima Lori todavía no para Lori todavía no para Vamos a apretar con Lara En esta vuelta hay que apretar al máximo Bueno no no Los neumáticos hay que conservarlos Que se nos sobrecalientan Y se degradan Pero vamos a apretar con el coche al máximo Y por supuesto vamos a preparar la parada ya Vemos que el intermedio Sigue habiendo ahí Lluvia 6 vueltas de combustible Pues venga 6 vueltas de combustible Metemos los intermedios Si Continuamos Y uff No espera 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 No me la quiero jugar al error Con Lara Con Porter si Porque tiene que reparar Pero con Lara No me la quiero jugar 6.71 Condición de las piezas Bien Recargar No Estrategia de box Equilibrada No quiero errores con Lara Que Lara tiene Tiene muchas opciones De De luchar por la Por la carrera Porter parece que han reparado Bien Por lo menos el gato delantero O sea La suspensión Hostia uno de dos Espérate Dos de dos Completado Perfecto Venga sale Porter Como está el coche Está bien Pues ala A hacer ese combustible A forzar un poquito Ahí la mecánica Lara Venga Revienta el coche A ver si nos echamos Encima del primero En la entrada De meta Casi Ha entrado como un cohete Venga Porter el décimo séptimo A ver A ver A ver Están metiendo Todo el mundo Está entrando ahora Por supuesto A cambiar neumáticos No sé si vamos a salir Por delante Espero que haya problemas Mecánicos A ver Porter Si gana alguna posición más Si señor Se pone el 14 Lara que sale Octava Hay que rebajar un poquito Ahí el tono Hay que rebajar un poquito Ahí el tono Que son neumáticos Parece que se calientan Demasiado Octavo Todo lo de delante Tienen que parar Menos Lori Todo lo de delante Tienen que parar Menos Lori Si o si Si o si Ahí está La primera parada Lara va a empezar A recuperar posiciones Dos posiciones ya Así De entrada Quinta Cuarta Madre mía Adelantando en pista Ahí como una loca Claro Los de delante Están rodando con neumáticos De mojado Y pues eso es lo que tiene Vamos a ver Porter Si atacamos un poquito Ahí la condición del coche La vamos a forzar un pelín La vamos a forzar un pelín Porque el alerón Igual nos aguanta tranquilamente No sufre demasiado Madre mía La cuarta posición de Lara El problema de Lara Es que está teniendo tráfico Está teniendo tráfico Y Lori está rodando Sin tráfico Y efectivamente Ha abierto ahí Un hueco majo A ver Porter Si consigue ganar Alguna posición aquí Se pone décimo Sí señor Décima posición para Porter Segunda posición para Lara Ahora mismo Los Hammer Se llevan los puntos Importantes del mundial Lara en segunda posición A ver si conseguimos Adelantar el primero Porter está muy lejos No sé si tiene que reparar Alguien No sé si tiene que reparar Alguien De los que está delante Si no Porter Lo tiene muy complicado En arañar posiciones ahí Décima posición para él Qué pena Qué pena el tema de la fiabilidad Si no probablemente Estaríamos luchando Los dos coches Por el podio Pero bueno Vamos a intentar acercarnos Están rodando muy rápido Los de delante Lara en segunda posición Los neumáticos Sobrecalentándose Vamos a conservar Y vamos a mantener Un poquito ahí El combustible ahora De hecho Enfría, enfría Enfría un poquito Los neumáticos Vale Que se enfríen Que estamos a 1 con 8 Está ahorrando combustible Ahora Está ahorrando combustible Estamos en la vuelta 13 de 14 Vamos a apretar Vamos a apretar Nos quedan 2 vueltas Yolo Porter Décima posición Está muy lejos Está muy lejos 2 vueltas 50% Son neumáticos Atacamos 2 vueltas No sé cómo se lo va a cargar Se puede cargar Porter Los neumáticos 2 vueltas Pero bueno Lara atacando Como si no hubiera un mañana A ver si vamos a por Lori Que no está utilizando Que se está ahorrando combustible De hecho Está ahorrando en el nodo También de combustible Creo Venga Lara Aprieta ahí Gana la primera posición Gana la primera posición Gana la primera posición Y Porter Tiene problemas mecánicos En la última vuelta Vamos a aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar a muerte Hay que aguantar a muerte De hecho Fíjate los problemas mecánicos Aprieta Porter Aprieta que estás octavo Aprieta que estás octavo Puedes tener los puntos ahí Puede haber problemas Puede haber problemas delante La octava posición de Porter Están peleando por posiciones Lara Ojito Ojito Lara Ojito Lara Ese combustible Ese combustible Que hace ganar a Lara Se queda justísima Vamos a ver Porter Vamos a ver Porter Vamos a ver Porter Que le queda una curva Y está muy pegado Está muy pegado Ataca Porter Ataca Porter Séptima posición Al por el séptimo Lo adelanta en la recta No No lo consigue Octava posición para Porter Primero y cuarto Primero y cuarto Nada mal No sé si tenemos La vuelta rápida Del circuito No lo sé Porque tendríamos que Haberla hecho En la primera mitad De la carrera Cuando no estaba Mojado Ya imposible Pero Vamos a ver Supongo que los Hammers No puedo ver Como queda el mundial Bueno lo vamos a ver Ahora todo Puntúan los seis primeros Recordad Así que Lara puntúa Porter no Lara puntúa Por ganar Porter puntúa Por la pole Eso seguro Y estos creo que Ganan diez puntos Lori y Cruz Vamos a verlo ahora A no ser que tengan una sanción Que ya sería la releche Segunda carrera Tener sanciones Pero bueno Y vamos a ver Validación completada Bien Doce puntos para Lara Uh Dos puntitos para Porter Por la vuelta rápida Ha sacado la vuelta rápida Ah no Por la pole Calla Y Lara ha sido por la vuelta rápida Total Que se han llevado diez puntos Los Hammers Y nosotros nos hemos llevado catorce No me lo puedo creer Que seguimos ampliando Segunda carrera Segunda victoria En la primera En la máxima categoría Lara super líder Porter bueno Ahí sus tres puntitos Y en el mundial Manaos Que le saca Diez puntos De ventaja A Hammer El mundial va a estar Entre nosotros dos En la carrera dos Son tres Es que el mundial Es muy largo No puede ser No podemos estar luchando Por el mundial Nos tiene que adelantar Hammer Si no sería Sería Vamos Sería increíble Increíble Y no me ha pasado nunca No me ha pasado en la de Manaos Perdón No me ha pasado en la de Manaos No me ha pasado en la de En la de Predator No me ha pasado en la de Santiago De la espada Racing Y si me pasa en esta Pues sería vamos La releche En fin Mejora por supuesto Lara Está mejorando ahí su habilidad A ver si frena de curvas La va puliendo Resultado previsto octavo Resultado final Primero La forma Bajando Está un poquito baja La de Deporter Pero oye Ni tan mal Y Dior Pues ahí está Ya ha llegado a su tope Pero bueno Para lo que queremos Para lo que lo queremos Así que Ni tan mal Perdemos medio millón Pero oye Teniendo en cuenta Como va la cosa Ni tan mal Bueno chicos Sorprendentemente Pues tenemos a Lara Dominando en el mundial El porter Una pena por el tema De la fiabilidad Vamos a ver Creo que hay muchos factores Que están influyendo En el mundial Para que estemos Donde estamos El primero Que es principio de temporada Y todavía están muchas piezas Sin desarrollar En la otra escudería Segundo La fiabilidad Del resto de las escuderías Que creo que es tan mala O peor que la nuestra Tercero Creo que la normativa De esta categoría Nos favorece bastante más Que la normativa De la categoría De Head of Challenger Porque Con hacer una sola parada Nosotros O sea Estamos forzados A parar una vez Y con eso Podemos acabar la carrera Nos beneficia mucho Porque sufriamos mucho Sobre todo de neumáticos En la temporada anterior Y bueno Creo que la diferencia Mecánica Entre el mejor coche Y el último coche No es tan grande En cuanto a valor numérico Aunque se vea Muy distinto En la barra Pero claro La barra elige Una posición ponderada Pero claro Numéricamente A lo mejor No es tanto A lo mejor Hay Que os digo yo 60-70 puntos De diferencia Entre el máximo Y el mínimo Pero claro Si 60 puntos Es esto Si a lo mejor El máximo Tiene que os digo 500 de motor Y nosotros tenemos 420 Y somos uno de los peores Pero el mejor es 500 Gráficamente Se ve mucha diferencia Pero numéricamente No es tanta Y eso es lo que creo Que está pasando En esta temporada Que estamos muy igualados En cuanto a coches Entonces Bueno Si consigamos mejorar Los números De los pilotos Y de estrategia Pues mejor que mejor Así que creo Esa es la explicación Que le estoy dando Porque estamos jugando En dificultad difícil No tiene sentido Que el juego Fuera fácil Por lo que fuera Así que bueno Se han alineado Los astros Para que esta temporada Se dé como se dé Perdonad por el rollo Ya sabéis Que me podéis dejar En los comentarios Cualquier cosa Que me queráis decir Dejad el like Y suscribíos Si os gusta el contenido Y nos veremos En el próximo vídeo Seis buenos Y adiós